Sí, licenciado, para mí que es el liderazgo. Para mí el liderazgo es poder sacar adelante a un grupo, o sea, con respecto a algún propósito o meta, el liderazgo no es solo mandar, sino que apoyarnos en grupo. Eso es lo que yo pienso, que el liderazgo es, o sea, es apoyarnos en grupos hacia una meta. Gracias. Sí. Vamos a ver qué nos dice Erika Méndez, que nos dice con respecto al liderazgo de lo que vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan que vimos diferentes definiciones? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Para mí el liderazgo es la que guía a un grupo de personas con el propósito de llegar a un objetivo, a una meta. Perfecto. Gracias. Delmi Morales, ¿se recuerdan que teníamos dos preguntas dentro del contenido anterior? ¿Qué cree usted o a qué conclusión llegó según lo que vimos en la clase anterior? ¿Nosotros nacemos siendo líderes o nos hacemos líderes en el transcurso de nuestra vida? Delmi Morales. Buenas tardes, licenciada. Bueno, para mí es que nosotros nos hacemos liderazgo en nuestras vidas. Nosotros nos volvemos líderes. Vamos a ver, Dora Nelly, ¿qué me puede decir? ¿Nosotros nacemos siendo líderes o nos hacemos líderes? Según lo que vimos en la clase anterior. Perdón, Dora Nelly, ¿cómo fue la pregunta? ¿Nosotros nacemos siendo líderes o nos hacemos líderes? Según lo que vimos en la clase anterior. Las dos cosas. Nacemos y nos hacemos. Con base... Yo creo que nosotros, por ejemplo, como seres humanos, tenemos ciertas cualidades y una de ellas, pues, es ser líder. El ejemplo de un niño va, cuando van a jugar, siempre va a haber uno que va a coordinar y va a decir cómo hacer el juego. Entonces, nacemos. Y a veces también, cuando no se nos da eso, a través de lo que vayamos viviendo, nos vamos haciendo también. Entonces, son los dos. Gracias. Misty Ramírez. La misma pregunta, igual. Para usted, ¿a qué conclusión llegó? ¿Nacemos siendo líderes o nos hacemos líderes? Gracias. Sí, licenciada, puede repetir la pregunta. ¿Nosotros nacemos siendo líderes o nos hacemos líderes? En mi caso mío, este, si nacemos líderes, porque en mi caso mío, este, cuando un niño o una niña, este, va a hacer un juego, entonces uno tiene que ser, este, el ejemplo, cómo, este, hacer el juego, cómo hacer, este, algún tipo de actividades. Gracias. Merlin, ¿se recuerda de unas teorías que hablamos la semana pasada con respecto al liderazgo? ¿Cuáles fueron esas teorías que nosotros vimos la semana pasada? ¿Cuáles fueron esas teorías que nos hicimos? ¿Qué Μ? ¿Cuáles fueron las dos, las, 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 as, las? ¿Codenos 1000 teachers? No. Yo, yo-entrio. Bueno, creo que, yo no me recuerdo, pero creo que estaban las teorías de los rasgos y las teorías del comportamiento. Laura, no me acuerdo de la licenciada. Gracias. ¿Pamela? No está la licenciada, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué teoría se recuerda que nosotros vimos la semana pasada con respecto al liderazgo? Gracias. 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 ¿Le puedo responder la pregunta, licenciada? Gracias. Este, vimos la teoría de los rasgos, teorías del comportamiento y teorías de Douglas Macro. Gracias. ¿Puedo decir las teorías, licenciada? Sí. Las teorías de roles también y emergentes. Y las contingencias. Gracias. Wendy Barrios, ¿a qué hacía referencia la teoría de los rasgos? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Ana Hernández. Ana Hernández. Vale, ¿puedo responder la pregunta? Gracias. Gracias. ¿Se refiere a las características físicas y sociales de la persona? Hola. Gracias. Jaime, ¿me puedes responder a qué hacía referencia la teoría del comportamiento? Gracias. 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 Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Puede repetir la pregunta? ¿A qué hace referencia la teoría del comportamiento? En la teoría del comportamiento usted nos habló sobre la teoría X y la teoría Y. En la teoría X, en que los líderes indican el desempeño de sus labores. Y en la teoría Y, los líderes creen que las personas tienen intereses por el trabajo y están dispuestos a cooperar y poseer actitudes positivas. Gracias. Licenciada, ¿no es la del comportamiento donde el líder trata de influir en los grupos? Sí, tenemos diferentes teorías. Regresando, hablaríamos sobre liderazgo. El liderazgo sabemos de qué es la forma de cómo el líder va a influir en el grupo. Para que puedan lograr el objetivo en común. Vamos a ver que van a haber diferentes tipos de líderes. Pero también hay teorías que a nosotros nos dan ciertas pautas de lo cual podría ser un líder. Como por ejemplo, la teoría de la personalidad o de los rasgos de la personalidad, donde hablábamos que existían ciertos rasgos, ya sea físicos, de conocimiento, personalidad, inteligencia, que nos podría decir a nosotros que una persona es líder. Dentro de los rasgos físicos podríamos decir la presentación que vaya a tener una persona, cómo viste. También podríamos hablar con respecto a la apariencia, aspectos sociales, cómo se va esta persona, cómo va a ir socializando. Hablábamos que un líder, por lo general, va a ser una persona muy sociable, va a ser una persona muy amigable, va a tener esa personalidad que lo va a caracterizar, que va a ser muy entusiasta, que va a animar siempre al grupo. En las teorías de comportamiento hablábamos cómo el líder puede influir en los demás integrantes del grupo. Tenemos diferentes teorías, donde tenemos teorías que se basan directamente en la producción o teorías que se basan directamente de que el líder va a estar enfocado en lo que le va a suceder a los demás integrantes y no se va a enfocar tanto en la producción o en el trabajo que deben de realizar. Aquí veíamos unas gráficas de cómo nosotros podíamos tratar la manera de equilibrar, no solamente pensar en el trabajo o enfocarnos directamente en el trabajo, sino también en las necesidades de los trabajadores. Ahora nos corresponde a ver teorías de contingencia. Estas teorías van a ser aquellas que se van a dar en base a una situación de emergencia que pueda suceder. Teorías de contingencia, denominadas también teorías situacionales, surgen en vista de la incapacidad de los modelos de comportamiento para identificar estilos de liderazgo consistentemente adecuados a todas las situaciones. Fue necesario desarrollar otras teorías de acuerdo con las teorías de contingencia del liderazgo para cada situación determinada. Las cuatro teorías de contingencia del liderazgo más influyentes son las que vamos a ver a continuación. Tenemos el modelo de Fiedler, teoría que según la cual el éxito del liderazgo depende de la correspondencia entre el estilo de un líder y las demás demandas de la situación. Es decir, que la eficiencia de un estilo de liderazgo está en función de que se le emplee en esta situación indicada. De acuerdo con este modelo, un directivo debe conocer su estilo de liderazgo, diagnosticar la situación particular en la que se encuentra y después buscar la coincidencia entre su estilo y la situación específica. Considera las orientaciones hacia las tareas o hacia las relaciones. Aquí nosotros podemos observar que en este estilo de liderazgo o en este modelo, cada quien, cada líder debe conocerse a sí mismo. Según las características del líder, sabemos de que una persona líder se autoconoce, sabe cuáles son sus cualidades, sabe cuáles son sus debilidades, entonces acá hacemos referencia a ello. En base a la situación, cada líder debe conocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas para así poder actuar. Podríamos colocar acá un ejemplo. Cuando a ustedes les dejan un trabajo en grupo, sabemos de que algunas personas son habilidosas para exponer, otras personas dicen, no, yo voy a hacer el trabajo porque a mí se me facilita más escribir, otras personas, yo hago los carteles, entonces cada quien, aquí estamos hablando de que cada quien conoce su estilo de liderazgo, es decir, sus cualidades, y luego las ponen en práctica. O tratan la manera de acoplarlas en base a la necesidad que se esté viviendo en ese momento. Aquí un ejemplo, un poquito más grande podría ser, cuando ustedes van a brindar alguna charla educativa, cuando ustedes tengan su práctica, quizás les corresponda brindar charlas educativas a comadronas, algún grupo de jóvenes, de adolescentes, entonces, por ejemplo, en toda actividad, cuando ustedes la realizan, saben que son practicantes, les piden cierto protocolo, ciertos requisitos, como por ejemplo, que puedan hacer dinámicas, que puedan llevar carteles, que tengan buenos expositores, que puedan dar refacción, que hagan invitaciones, entonces, sabemos de que va a haber un grupo trabajando todo esto, pero no se lo vamos a dejar solamente a una persona, aquí nosotros, o el líder específico, conoce cuáles son las cualidades, en ocasiones, como ya tenemos un líder, no pueden estar encabezando dos líderes a la vez, entonces, aquí es cuando vienen los demás compañeros y dicen, no, yo voy a hacer las dinámicas, porque hay personas que se prestan para eso, el carácter lo traen, entonces, estas personas se ofrecen para hacer las dinámicas, otras personas dicen, yo voy a exponer, yo voy a entregar las invitaciones, o yo imprimo las invitaciones, vamos a ver que en base a la situación que estamos viviendo, entonces, cada quien va a desarrollar su habilidad. También acá nos habla que define la situación donde se ubica un líder en base a tres factores que en orden decreciente de importancia son, la relación y el miembro, la estructura de la tarea, la posición de poder del líder. Acá vamos a hablar tres factores, o tres bases, pilares principales, para que este modelo se pueda dar. Dice que la relación de líder es algo muy importante que ocupa el primer lugar, porque necesariamente para que se pueda ejercer un buen trabajo, nosotros tenemos que tener una buena relación con los demás integrantes del grupo. Si nosotros no nos comunicamos, no existe confianza, no existe respeto, no hay comunicación entre todo el grupo, o no les estamos explicando de una forma entendible las cosas que ellos deben de realizar, no vamos a poder cumplir los objetivos. En el caso del ejemplo anterior, aquí vamos a ver que va a poder existir una buena relación entre el líder y el miembro, cuando el líder quizás le asigna una tarea, por ejemplo, de que sea el encargado de realizar el diseño de las invitaciones. Pero puede decir algún compañero que no tiene computadora, o quizás no sabe cómo trabajarla, entonces en este caso el líder podría cambiarle la tarea, cambiarle la asignación, o enseñarle también a este miembro cómo puede realizar una invitación. El siguiente factor sería la estructura de la tarea, es decir, que el líder va a explicar exactamente en palabras entendibles, que sea claro cómo va a realizar el trabajo el integrante. En caso de no entender, el líder tiene la obligación de volver a explicárselo. Nosotros encontramos algunos líderes que quizás no son tan buenos líderes, que solamente una vez explican lo entendieron bueno, y si no, miran cada quien qué hace. Entonces eso no sería lo correcto. Aquí vamos a ver que la estructura de la tarea va a ser firme, porque ya el líder tiene todo descrito, todo detallado cómo se va a realizar cada tarea. Luego tenemos la posición de poder del líder. Es el grado legítimo que otorga la organización al líder para dirigir a sus subordinados, es decir, cómo se va a ganar el líder a esta posición, qué tanto poder va a tener el líder sobre el grupo. Este poder sabemos que se lo va a ganar si el líder realiza un buen trabajo, no solamente por el simple hecho de llamarse líder, van a respetar a esa persona. Sabemos de que si un líder le habla con respeto a los demás integrantes, entonces él mismo se va a ganar el respeto y así el poder sobre el grupo. Licenciada, una observación en la diapositiva anterior. Sí. Según mi conocimiento, primero el líder, donde dice posición de poder del líder, la posición se gana en base al conocimiento, no solo porque fue nombrado líder. Ahí es donde el líder tiene que demostrar las capacidades intelectuales, físicas y de todo un líder para poder obtener la confianza y la lealtad y respeto de los subordinados. En base a la confianza, la lealtad y respeto de los subordinados, viene la base de la estructura de las tareas, donde va a poder con confianza exigir, aclarar y apoyar a los subordinados en cualquier tarea. A mi manera de pensarlo y mi forma de experiencia en esta situación, no sé si estoy bien o mal. Sí, según este modelo, así nos lo aclara, nos lo define de esta manera, que tendría que ser de primero la relación, porque si no existe una buena relación entre los miembros, no vamos a poder llegar al poder. Aunque se tenga el conocimiento, porque también tenemos algunos líderes que tienen mucho conocimiento, pero quizás no se lo dan a conocer o no se lo enseñan, no lo comparten a los demás integrantes. Entonces también aquí influiría mucho la relación que se va a tener con el miembro. Quizás desde su punto de vista, como lo ha vivido, podríamos cambiar esta posición de que esa tendría que ser la primera, pero según este modelo, así nos lo estructura. Ok. Aquí tenemos una escala que indica el grado en que una persona describía la forma favorable o no al compañero menor preferido al trabajo. Se identificaron dos tipos de líderes, los cuales tenían calificaciones altas, eran personas que valoraban malas relaciones humanas y las bajas calificaciones eran de las personas orientadas hacia las tareas. La combinación de estas tres variables de las situaciones del liderazgo con los dos tipos de líderes fueron aplicados a 800 grupos. Se encontró que los líderes eran más efectivos en situaciones donde tenían poder e influencia. Aquí tenemos la gráfica del CMP de las relaciones. ¿Dónde nosotros podríamos decir en base a los tres factores que vimos anteriormente sobre relaciones de los líderes con los miembros, las estructuras de la tarea y el poder del puesto? ¿Qué tanto va a influir cada uno de estos factores? Y en donde está la TN nos hace referencia a que el estilo del liderazgo es enfocado directamente a las tareas y donde nos aparece el R es el estilo orientado solamente a las relaciones interpersonales. Nosotros no nos enfocamos tanto en estas tablitas solo es para que ustedes las conozcan porque ustedes no las van a aplicar en los servicios de salud. Luego tenemos otro modelo que es el modelo Ruta Meta formulado por Evans y House y también busca pronosticar la eficacia del liderazgo en diferentes situaciones. Se fundamenta en la teoría de las expectativas según la cual el nivel de motivación de un individuo depende de su expectativa de recompensa y del atractivo de esta última. Según esta teoría el líder eficaz y motivador debe establecer y comunicar los objetivos ofertar recompensas valiosas para sus subordinados y despejar la ruta que permite alcanzarla suministrando ayuda constante. Aquí en este modelo Ruta Meta es decir hacia dónde va el grupo cuáles son los objetivos en el caso de nosotros sería brindar un buen servicio brindar una buena atención a los pacientes o qué nosotros vamos a recibir a cambio quizás sea una remuneración económica porque nos pagan porque nosotros atendamos a los pacientes pero aquí no nos enfocamos nosotros tanto en lo económico la mayoría del personal de salud sabemos que no reciben muy buenos sueldos entonces nos vamos a enfocar en el producto de nuestro trabajo que sería la satisfacción del paciente y nosotros no vamos a estar tan enfocados en la remuneración económica sabemos de que sí es necesaria pero no nos vamos a enfocar tanto en eso en comparación de otras situaciones como por ejemplo los vendedores los vendedores sabemos que reciben cierta ganancia cierto porcentaje sobre ventas pero va a variar dependiendo de la situación que nosotros estemos trabajando o en el lugar donde nosotros estemos laborando aquí nos habla de algo muy importante que es la motivación en base a la motivación que también motivó este grupo puede que logre sus objetivos si nosotros encontramos a un grupo desmotivado desmoralizado entonces este grupo no va a trabajar bien entonces no va a lograr el objetivo que se tenía planeado acá acá podríamos observar que influye mucho lo que esté sucediendo en el ambiente en la psicología o en la mentalidad de la persona que está trabajando podríamos enfocarlo a la situación que estamos viviendo ahora de pandemia vamos a ver que el personal de salud quizás este es el que está más afectado porque no está más acostumbrado a ver tantos fallecidos tantas personas personal del trabajo donde ellos laboran que están falleciendo que se están infectando entonces todo esto viene a afectarlo psicológicamente entonces ¿qué hace un buen líder? o lo que tendría que hacer una persona que esté a un rango mayor o una persona que ejerza liderazgo dentro del grupo de trabajo de turno entonces sería motivarlo sabemos de que quizás en ocasiones ninguna palabra de motivación o por ejemplo una persona que ha perdido un ser querido por más que nosotros le digamos lo siento mucho que Dios le dé fortaleza que es un momento de duelo que por más que uno le esté diciendo palabra tras palabra quizás no vaya a llenar ese vacío que tenga pero siempre nuestra función es de estarlos motivando para que nosotros logremos ese objetivo que es atender a los pacientes que nosotros tenemos a nuestro cargo durante ese turno aquí se identifican cuatro dimensiones independientes del comportamiento del líder que es el líder directivo el líder de apoyo el líder orientado al logro y el líder participativo consideran que el líder puede practicar los cuatro comportamientos en situaciones diferentes se identifica dos grupos de factores situacionales las características de los subordinados y el ambiente de trabajo el líder debe de modificar su forma de actuar según sea la situación aquí este modelo nos da a conocer cuatro estilos de comportamiento de líder que en determinado momento cada líder va a pasar o va a trabajar con este tipo de comportamiento en base a la situación que estén viviendo en ocasiones puede aplicar los cuatro juntos en ocasiones puede que solamente sean dos en una actividad pero siempre va a aplicar diferente comportamiento aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros podemos aplicar los estilos de liderazgo de este modelo como por ejemplo la carencia de seguridad en sí mismo de los seguidores aquí el estilo de comportamiento que vamos a utilizar sería el de apoyo y que cuál va a ser el impacto en los seguidores es el incremento de la seguridad en la relación de las tareas los resultados mayor refuerzo elevación de satisfacción laboral y desempeño menos conflictos aquí en base a la situación que se estaba viviendo entonces vino el líder con las cuatro características que nosotros tenemos aquí enfocó el de apoyo porque necesitaba apoyar a esta persona que no creía en sí misma luego tenemos falta de interés en el trabajo aquí el estilo de liderazgo o el estilo del comportamiento del liderazgo que podemos aplicar sería orientado a los logros cómo va a ser el impacto aliento del establecimiento de metas ambiciosas pero alcanzables resultados mejor desempeño y mayor satisfacción laboral aquí quizás este aspecto podríamos enfocarlo cuando una persona no quiere trabajar no quiere realizar bien en su trabajo sabemos que en los servicios en ocasiones no solamente hay una persona quizás hay dos personas cubriendo turno entonces hay una persona que siempre no le gusta trabajar tiene falta de interés en el trabajo no le gusta administrar médicamente como sabe que es responsabilidad de las dos quizás una persona hace todo y la otra no realiza nada o realiza pequeñas acciones entonces aquí lo que podría hacer el líder es orientado en el estilo de liderazgo orientado hacia los logros es decir venir y explicarle por qué están realizando ese trabajo por qué están administrando el medicamento por qué están en ese servicio por qué están en ese lugar trabajando y luego tendría que ver un cambio en el interés de esta persona porque sabe que a esta persona le están pagando está siendo remunerada por brindar un buen servicio si no brinda un buen servicio la otra persona que está de turno podría quejarse y hasta podrían destituirla del servicio luego tenemos otra situación que sería el aliento del establecimiento de menos de metas ambiciosas pero alcanzables aquí tendríamos el estilo participativo la precisión de la necesidad de los seguidores de hacer sugerencias y participar mejor desempeño y mayor satisfacción menor rotación aquí el estilo participativo porque aquí se enfoca de que no solamente los integrantes del grupo deben de trabajar también el líder debe de ser participativo debe de trabajar juntamente con el equipo y labores ambiguas aquí tenemos el estilo de liderazgo directivo precisión de la vía para la obtención de retribuciones mejor desempeño y mayor satisfacción laboral es decir que cada persona que va a realizar varias tareas también tiene que estar dirigido por otra persona no solo de que voy a por ejemplo voy a hacer un cartel lo dejo a medias alguien más que lo termine luego empiezo a hacer el trabajo alguien más que lo termine por eso se necesita dirigir las actividades asignar las tareas para que se pueda tener un buen desempeño en el trabajo en este modelo es posible determinar el alto o bajo comportamiento del líder hacia la tarea y hacia la relación la conducta del líder es asociada a uno de los cuatro tipos comunicar vender participar o delegar este es otro modelo de liderazgo donde nosotros vamos a observar cuatro conductas de los líderes aquí dice que va a ser la forma en cómo un líder va a comunicar cómo se va a comunicar es decir que el líder solamente va a dar a conocer qué tareas se van a realizar o cómo se va a realizar un trabajo cómo se va a realizar el proyecto en este caso esta persona no solamente está está siendo autocrático porque no permite la participación de alguien más sino nadie más tiene derecho a opinar solamente solamente les está informando qué es lo que tiene que realizar cada persona y en ocasiones los líderes no se asignan ningún tipo de tarea luego tenemos la conducta de vender cómo nosotros podemos observar cuando viene el líder analizado cómo se puede realizar un proyecto una actividad y nos vende las propuestas que él tiene quizás no solamente sea una ni dos puede tener varias propuestas puede decir miren podemos hacerlo de esta manera había pensado de hacerlo de manera X manera Y manera Z entonces nos da esas opciones pero podría que tome que pueda dar a conocer estos protocolos que él tiene pero él tiene la decisión final puede que nosotros digamos a nosotros nos gusta más el X a nosotros nos gusta más el Y o el Z pero en sí él trata de vendernos de ofrecernos de la mejor manera esos tres protocolos que él tenía para el trabajo en el caso de la conducta de participar es decir que no se aconseja mucho porque es un bajo comportamiento de líder o quizás una baja influencia de líder donde solamente los integrantes van a ir aportando ideas y él en ningún momento aportó ideas aquí va a disminuir el poder que va a tener el líder sobre el grupo y luego tenemos el de delegar cuando una persona está delegando en ocasiones solamente va a asignar tareas o dicen miren ustedes hagan lo que quieran y a ver qué sale entonces aquí también no estaríamos hablando de que el líder no es indispensable porque no nos está guiando no nos está orientando hacia lo que nosotros debemos hacer lo más indicado en este modelo sería la opción de vender donde el líder ya nos da ciertas ciertas opciones y dentro del grupo podemos opinar pero también él va a ejercer su poder de mando al momento de a nosotros notificarnos cuál es la decisión que él toma acá podemos ver la gráfica acá tenemos la conducta de la relación y la conducta de la tarea aquí tenemos el estilo del liderazgo efectivo que es el de persuadir o vender luego tenemos la teoría de roles desarrollada por Henry de acuerdo con esa teoría los líderes en los niveles superiores se ven frecuentemente obligados a desempeñar el papel de figura o persona de enlace entre la empresa y el entorno exterior a un nivel inferior donde los tramos de control se amplían pueden ser necesarios para un liderazgo efectivo de los roles de manejo de motivaciones de coordinación o de resolución de conflictos acá nosotros vamos a observar que cada persona dentro de un grupo va a tener o va a desempeñar diferente papel va a tener diferente objetivo va a tener diferente asignación entonces a eso hace referencia este método de roles donde es necesario para que nosotros podamos ejercer un buen trabajo que nosotros manejemos nuestras emociones estemos siempre bien motivados con este entusiasmados para que nosotros no nos compliquemos al momento de que estemos realizando un trabajo para que no tengamos también ciertos conflictos o ciertos roces con los compañeros como por ejemplo si nosotros le asignamos realizar los carteles quizás a dos personas o tres más entonces aquí vamos a ver que solamente unas personas van a trabajar otras personas no van a trabajar y en ocasiones una persona dice miren yo me llevo el cartel y lo traigo el día de la exposición y qué pasa ese día de la exposición no lleva el cartel no solo no trabajó y no pudo cumplir con pequeñas asignaciones dentro del grupo entonces si tienen que estar muy bien definidos los roles y la responsabilidad de todos los integrantes para que no tengamos conflictos luego tenemos las teorías emergentes son patrones de liderazgo basado en el supuesto de ciertas características físicas y sociales que son inherentes a los líderes es decir que estas características nadie se las puede quitar al líder o a los integrantes ya vienen con esas características por eso hablábamos a un inicio de que se nace siendo líder y también se aprende a ser líder las características que nosotros traigamos del liderazgo nadie no las puede quitar entonces aquí se enfoca esa teoría emergente de que son inherentes nadie se las puede quitar no se las podemos pasar a alguien más porque en ocasiones también tenemos dentro del grupo personas que tienen mucho conocimiento pero que se les dificulta darlo a conocer que son muy tímidas y nosotros quizás seamos muy extrovertidos no podemos pasarle esa característica a la persona que quizás tiene el conocimiento tenemos la teoría de los atributos o cualitativa establece que el juicio de los líderes sobre cómo tratar con los subordinados en una situación específica se basa en las cualidades de las causas internas o externas del comportamiento de sus seguidores aquí nos hace referencia a que si una persona tiene alguna dificultad al momento de realizar su trabajo puede deberse a causas internas o a causas externas como por ejemplo podríamos decir que una persona no puede exponer bien o tiene la exposición porque también en exposiciones hemos visto mucho esto de que hay personas de a última hora les están entregando las diapositivas que les corresponde exponer no hubo una buena organización anteriormente quizás ya cuando están al frente le dicen mira te toca la diapositiva 1, 2 y 3 al siguiente la 3, 4 y 5 y así sucesivamente cuando ya están ahí al frente no saben qué decir pueden leer el contenido pero como no habían estudiado entonces no saben ni qué decir este caso podría ser un factor externo que le puede afectar porque fue que no le entregaron las diapositivas con anticipación un interno porque de ella no salió de esa persona no salió venir y estudiar todo el contenido porque sabía que iba a ser la persona que iba a exponer tenía que estar preparada entonces cualquier cualquier situación va a depender tanto de factores internos como de externos una persona quizás este vaya a llegar de malas al servicio puede que sea un factor interno o puede que sea un factor externo un factor interno podría ser de que esta persona tenga algún problema familiar y que sea muy grave que no porque nos dicen verdad nosotros si tenemos problemas por favor dejarlos en el portón y no ingresar con esos problemas quizás este factor fue demasiado complicado para ella es algo muy grande y tiene ese problema en la cabeza entonces esto va a venir que esté de malas que no pueda realizar sus tareas correspondientes que tenga ciertos roces con el grupo pero estas van a ser causas internas pueden ser causas externas que ella haya llegado con el mejor humor del mundo pero ¿qué pasa? quizás los compañeros del grupo del turno anterior no le hayan entregado el turno bien hayan dejado muchas cosas pendientes quizás en ocasiones puede suceder de que entregan supuestamente a un paciente vivo y había fallecido entonces estas son causas externas que van a venir a afectar el comportamiento de una persona luego tenemos la teoría transaccional supone que ciertos líderes pueden desarrollar la habilidad de inspirar en sus subordinados el que lleven a cabo esfuerzos extraordinarios para la consecución de metas organizacionales debido a la visión y la capacidad del líder de aprovechar las necesidades de desarrollo el líder transaccional comienza definiendo los objetivos que espera de los subordinados otorga un feedback positivo elogio o negativo reprimenda según alcance o no los objetivos el feedback ayuda a el aprendizaje y proporciona un incentivo para que el subordinado se esfuerce en dirección adecuada este tipo de liderazgo a veces termina fomentando un culto a la personalidad en unos pocos elegidos aquí hacemos referencia hablamos con respecto a teoría transaccional a cómo va a influir el líder en los subordinados en los demás integrantes va a depender mucho del líder que también se vayan a desarrollar o no los integrantes aquí nos hace referencia de que nosotros debemos de aceptar nuestros errores porque sabemos que todos cometemos errores pero hay personas que no aceptan los errores vamos a ver ya cuando ustedes estén en la práctica los digo por experiencia algunos compañeros no realizan correctamente los procedimientos como por ejemplo al momento de administrar medicamentos al momento de administrar nosotros los medicamentos dice que para que nosotros podamos administrar un medicamento debemos de saber los correctos debemos de sabernos las tres lecturas y de aplicar los tres yo es decir que yo tengo que saber que sea mi paciente correcto el medicamento correcto la hora correcta dosis correcta vía de administración correcta aguja y geringa correcta tengo que aplicar todos los correctos si yo no aplico todos los correctos puedo estar administrando el medicamento a otro paciente porque en ocasiones tenemos pacientes que se cambian de camas se cambian de unidades si yo no llego y le pregunto el nombre también algo muy importante nombre completo porque por ejemplo Juan Pérez pueden haber hasta cuatro en el servicio pero si nosotros tenemos el nombre completo de esta persona no va a haber alguna equivocación si yo aplique los correctos también tengo que aplicar mis lecturas las lecturas dicen que son de que yo debo de leer el medicamento al momento de sacarlo del botiquín al momento de estarlo cargando al momento de que yo regrese mi medicamento al botiquín o lo descarte que voy a observar yo dentro de las lecturas la fecha de vencimiento que sea el medicamento que yo necesito administrar que sea la vía que yo tengo que administrar vamos a observar en algunos medicamentos que solamente vienen para IM o algunos solamente para IB entonces nosotros debemos estar conscientes de que vía de administración viene ese medicamento en ocasiones podemos encontrar complejo que nosotros estamos acostumbrados para ver en vía intramuscular e IM hay laboratorios que solo lo trabajan para vía intramuscular y si nosotros administraríamos ese medicamento por otra vía estaríamos actuando mal luego aplicar los yo es decir yo cargo yo administro yo anoto cuando existe un error este nosotros no debemos decirlo en frente del paciente ya sea un elogio o es decir que nosotros vamos a decir algo positivo si administraste bien el medicamento o no lo administraste bien de preferencia esto se realiza en privado porque si no nosotros vamos perdiendo credibilidad en nuestros pacientes como por ejemplo que nosotros observemos que un compañero de nosotros va a administrar mal un medicamento quizás era vía intramuscular y él lo va a administrar IEM nosotros no le vamos a decir al compañero no estás administrando ese medicamento así mira que está mal o que estás haciendo no lo que debemos hacer en forma callada solamente quizás agarrarle en la mano para que él ya no continúe haciendo lo que está haciendo y también la otra persona aceptar que está haciendo algo mal en ocasiones existen ciertos roces y dicen no yo voy a hacer lo que yo quiera y entonces viene y administra ese medicamento quizás estuvieron a tiempo porque el compañero vino y le detuvo la mano pero él no supo actuar en ese momento y vino y terminó de administrar el medicamento cuando ya él le dijo que era lo que estaba realizando mal entonces viene esta persona y quizás puede que entre en razón o si no puede que también le dé igual entonces si nosotros observamos este tipo de situaciones en nuestra práctica nosotros debemos estar conscientes de que quizás nosotros estemos realizando algo mal y que quizás por eso nos detuvieron o también nosotros saber de que si está realizando algo mal no se lo vamos a dar a conocer delante de todos los pacientes porque si nosotros cometemos un error ya quizás al siguiente día ya no acepten a nuestros demás compañeros porque nosotros en ocasiones si vamos a estar diario en ocasiones solamente vamos a tener ciertos turnos con los pacientes y a los pacientes no van a querer que los apoye los estudiantes entonces debemos de tener mucho cuidado con eso aprender también nosotros a aceptar nuestros errores aceptar las críticas que nos den y no solamente ya después llevar mal a esa persona porque nos haya dicho qué error nosotros hemos cometido aquí en esta teoría transaccional va a depender de la situación que estén viviendo puede que sea algo positivo que le vayan a decir o sea algo negativo y recuérdense que todo esto nosotros lo realizamos con el fin de aprender ustedes van a su práctica la finalidad es de que ustedes puedan practicar desarrollar todos los conocimientos que ustedes ya adquirieron para no tener complicaciones al momento de que ustedes ya estén trabajando en esta teoría también los líderes transformacionales son más eficaces en organizaciones nuevas en aquellas cuya sobrevivencia se ve amenazada la deficiente estructuración de los problemas que enfrentan estas organizaciones demanda líderes en visión seguridad en sí mismos determinación estos líderes deben de influir a las personas para que también adquieran seguridad participen entusiastamente en equipos permitan el libre flujo de las ideas acerca de lo que se propone lograr no obstante este liderazgo parece padece algunos inconvenientes al tener demasiados seguidores apasionados que corren el riesgo de perder la de vista las condiciones que rodean a su líder en movimiento entonces acá tenemos esta teoría que siempre en la teoría transformacional los líderes siempre van a influir en los demás integrantes puede que también los integrantes se vean amenazados por su líder en base a cómo se va a presentar este líder quizás qué tan estricto vaya a ser o quizás también vayan a tenerle confianza a su líder el líder siempre debe influir de manera positiva nunca debería de influir de manera negativa el líder el es un que puede modificar las aspiraciones ideales motivaciones y valores de sus subordinados el proceso transformador puede realizarse así transmite una visión a los subordinados y consigue que los seguidores trasciendan sus propios intereses personales en áreas de metas superiores para conseguir ello el líder transformador posee tres elementos esenciales carisma consideración individualizada y estímulo intelectual aquí nosotros observamos en la diapositiva anterior que también este tipo de teoría podemos aplicarla cuando se está realizando una nueva organización cuando nosotros necesitamos que se cree una buena estructura para esa nueva organización que se está realizando sabemos de que un líder nuevo quizás va a tener más expectativas va a dar a conocer más las ideas que a él se le vayan ocurriendo para poder agrandar esa empresa ese proyecto que tienen que realizar acá nos dice que el líder también va a tener que transmitirnos esa visión esta persona debería de conocer la visión de la empresa la visión del grupo hacia donde quieren llegar y siempre estar constantemente repitiendo para que a los demás integrantes del grupo no se les pueda olvidar esto también el líder aquí forma algo muy importante está en un proceso de formación de más líderes está tratando de que los líderes o los subordinados puedan convertirse en líderes esta persona va a estar constantemente incentivándolos va a estar quizás nosotros podemos observar que hay personas que pueden dar un poquito más entonces nosotros les vamos a ir asignándoles un poquito más de trabajos asignándoles más tareas también están en un proceso de aprendizaje el líder también va a ir buscando ciertas opciones de aprendizaje va a ir siempre incentivando a todos los seguidores de m m m m m m m m Gracias.